En su avance hacia las costas de Florida, Estados Unidos, el huracán Matthew podría alcanzar nuevamente la categoría 4 en la escala Zafir-Simpson durante las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El ciclón tropical se ubica a 1,050 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo y a 95 kilómetros al sur-sureste de Nassau, Bahamas. Matthew se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico, se espera que el fin de semana comience a debilitarse a 1,195 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Notimex.